¡Maldroni! 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 Y ahora se viene la final de oro del rugby playa femenino. ¿Puedes preguntar? Las dos jugadoras mejores del rugby playa nacional, locos. Aquí está la final de las mejores jugadoras, tenemos por un lado a Chunchas vistiendo azul y blanco y al otro lado Viña Rugby. Buena patada que hace el equipo de Chunchas para comenzar, va a jugar el equipo de Viña Rugby. Vamos a estar atentos, el juego se viene para Viña Rugby, en el rugby playa femenino. Y esta última fecha de Henry Toque, circuito nacional de rugby playa. Hay offload a piso, buena la presión de Chunchas, el equipo de Universidad de Chile. Buen tackle, balón para Viña, sigue jugando, voy handoff. Logran tackle de todas formas, excelente el offload, alcanza a darlo. Tacle doble, lo hace mirar, balón interceptado, el juego es para Chunchas. Llega balón hacia adelante, transmite, un tanto lento la transmisión por parte del equipo de Chunchas. Cae la defensa de Viña, hay un retorno. Está buscando nuevamente el offload, está encontrado. La mano suelta, ojo con eso, la mano suelta donde puede sacar el pase antes, pero utilizar el balón mucho más rápido. Sí, totalmente. Muy parecido a la técnica del Seven, en el sentido de buscar la espalda del jugador con las manos. Llevar la pelota a la espalda del jugador. Comer esa marca. Ay, quería nuevamente dar el offload, se complicó. Ah, me parece que llegó primero Viña. Y ahí llegó Viña. Llegó la hora de Viña. El jugador está offside. Oh, buen offload por parte de Viña Rugby, que va a abrir el marcador. Es el primer try del partido, 1 a 0, va ganando el equipo de Viña Rugby femenino en esta final de oro del Circuito Nacional de Rugby Playa. Está jugado el balón, está jugado. Vio un espacio en medio. Ay, faltó el apoyo del interno ahí para un offload. Busca el contacto. Alcanza a dar el pase. Ay, se le cae el último tackle. Son no con por parte del equipo de chunchas. Dale, 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 dale. El equipo de Viña Rugby. Fue a Viña Rugby por arriba del árbitro. Ay, tackle errado. Alcanza a llegar la segunda tackleadora. Se reorganiza la defensa de chunchas. Balón que sigue siendo de Viña Rugby. Está en la punta. Pisa para adentro. Buena transmisión. Ay, nuevamente el tackle errado por parte de chunchas. Hay no con ahí. Sí, señor. Se lo vio el ref. Se lo vio el ref. Sigue el juego entonces. No hay no con, no dijimos nada. Balón que sigue siendo de Viña Rugby. Alcanza a darle offload. Otro más. Ay, la pueden sacar. Muy bien. Bien, la defensa de chunchas que logra sacar la jugadora. Mantienen el marcador 1 a 0. Agarrando por la cuenta mínima el equipo de Viña. Con las chunchas. Ay, ahí faltó un poquito más de velocidad. El tackle. Eso fue un robo de balón del piso, pero una jugadora que venía totalmente offside. Qué bueno que el árbitro se haya dado cuenta. Es un penal a favor del equipo de chunchas que ya está jugando. Controla el contacto. Ay, se le cae el balón y la roba nuevamente Viña. Mucho balón a tiso que ha robado el equipo de Viña. Tiene que tener ojos con las decisiones de cuando decía ser offside el equipo de chunchas. Ay, se les caen los balones también ahí nuevamente. Es Nocón por parte de chunchas. Está jugando con ventaja el equipo de Viña. Buen pase. Sigue transmitiendo. Hay otro Nocón más. No es Nocón. Y ahora sí el balón es para chunchas. Hay una ventaja de Nocón por parte del equipo de Viña. Está jugando chunchas con ventaja. Va a la esquina. Se lanza la carrera. La quiere sacar de la cancha. Alcansa a transmitir el balón. Lo mantiene adentro. Se le cae Nocón por parte del equipo de chunchas. Demasiado Nocón. Chunchas viene con mucho ímpetu. Muchas ganas. Pero viene desordenado así. Le provoca perder mucho balón en el contacto. En el cambio. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Bueno, el try de Viña Rugby. 2 a 0. Va ganando el equipo de Viña. Está de local prácticamente. ¡Verdad! 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 Y ahora se vienen nuevamente chunchas. ¡Verdad! 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 El equipo de chunchas. ¡Ah! Y nuevamente. Balón que pierde en el contacto. El equipo de chunchas. No ha podido retener. Está jugando en contra chunchas. Ahora por suerte. Para ellas fue un Nocón por parte de la defensa. A la hora de robar la pelota. Esa corrección es un... Es un Nocón del equipo de chunchas. Está jugando Viña Rugby. ¡Verdad! 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 Bueno float. Alcasa a llegar el tackle. Valor libre. ¡Verdad! La jugadora de chuncha venía totalmente exhalte. ¡Verdad! Ahí estuvo medio alto. No alcanzo a hacerlo, parece. Fue medio alto y termina abajo. Sí. Ahora quería mantenerla ahí. Bueno el offload. Buena la carrera. Ahí se cae el balón. Es un Nocón de la defensa. Está jugando con ventaja Viña Rugby. Tira, roba la pelota. Tiene buena ventaja. Se va a cobrar la ventaja. Exactamente. Bien cobrado. No reclamen desde afuera. El juego de Viña Rugby. Ahí. Cae dentro. Ahí tackle. Nuevamente tackle. Nuevamente tackle de chunchas. ¡Bum! Buen tackle. Ahora va a la punta, va a pisar para adentro. La frenante 3. Defiende con todo el equipo de chunchas. ¡Buen tackle! Y ahora Viña que va a buscar la bandera. Ahí offload. Quería estirarse. Y lo permite el árbitro. Si no, doble movimiento. Doble movimiento, dice el árbitro. Te gané. Con el balón para chunchas. Creo que se demoró mucho en moverse desde la caída. Hasta alejar la pelota. Error descans, señor. Oh, bueno offload. Aquí puede haber un try. Ahí se le cae para adelante. Ahí Nocón. Y con esto se acaba el primer tiempo. El marcador va 2 a 0. Lo corre es que si me equivoco. 2 a 0. A favor del equipo de Viña Rugby. Está buena la final. Mucho error de handling. Hay poca continuidad de juego. Tiene que mejorar el juego de manos. Si queremos ver mejor Rugby. Y principalmente el equipo de chunchas. Que ha perdido demasiados balones en eso. Mucho Nocón significa perder posesión. Y en juegos como el rugby. Juego Terrucío. 3 a 0. Corregimos el marcador. Era 3 a 0 el marcador. A favor del equipo de Viña Rugby. Me perdí el 3 a 0, ¿no? Si, si. No, porque... Ah, el que juega acá al frente. No lo conté. Totalmente de acuerdo, si. Ese era el 3 a 0. Peligiro. Peligiro ya en la cuenta. Hasta con los minutos después. Así que... ¿En serio? Si, está bien. Le vamos a pedir todo eso después de final. Tiene un note. No sé si se fija ahí. No te olvides que lo... Estamos de acuerdo. Yo creo que Viña es el equipo que tiene más Rugby acá. Y el equipo de chunchas no va a tener nada que hacer. Hasta que pueda dominar bien el tema de los pases de offload. Su ansiedad. Su ansiedad. Tienen una ansiedad tremenda acá. Tienen hacer todo tipo lujo. O no más que lujo. Sino que llegaron la pelota rápido. Y no se dan cuenta que... Están quedando aisladas. Están quedando con el balón descubierto. Corren con el balón muy despegado el cuerpo. Y se las manotean y... Esto se da. Yo creo que están subestimando la eficiencia de lo que puede ser la regla que no haya RAC. Y están buscando demasiado offload y necesario. No están mirando y entregar la pelota. No están mirando y entregar la pelota. No están mirando y entregar la pelota. Y a eso se le suma que en el contacto mismo están perdiendo balones contra Viña. O sea, el taque de Viña está forzando locones en las manos de las jugadoras de chunchas. Sí, sí. Defendió chunchas dentro de 10 metros. Y Viña siguió sin... Sí, nada que hacer. Sin nada que hacer. Pues tackle, 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 tackle. Y eso quiere decir que es un equipo con oficio. Defensivo total. Sí, es un equipo con oficio, bien dicho. Pero Viña sabe buscar esos pasos. Sabe donde tiene que inscribirse. Y bueno. Yo creo que es un tema de que por lo muy rudo que sea el tackle de chunchas. Si no se ordenan bien para poder llegar al tackle, de nada sirve. Que individualmente tengan un tackle. Quizás mejor que el tackle que tiene Viña. Pero si no logran ordenarse para poder estar al frente de la jugadora que tienen que tacklear. De nada sirve tener un tackle astro. ¡Bien! 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 El ritmo de Sistema Faraón. Aquí es mejor que Sistema Faraón para ver rugby. ¡Bien! ¡Bien! Le pedimos a la gente que está fuera de la cancha por favor que se retire más atrás. Es una patada que sale directa. Para el partido señor referee. Andrés. Tiempo. Tiene tiempo. Le pedimos a la gente que está atrás en la cancha Que se retire más atrás Más atrás Señor Ref, allá al fondo Que me diga cuando esté bien Ahora sí se viene el juego 3-0 a favor de Viña Está jugando un equipo de chunchas Tras esa matada fallida de Viña Rugby Contacto, Itakli Transmite para Para punta ¡Ay! Faltó el último Cayó El juego es para el equipo de chunchas ¿Ya viste el espacio? Aquí tenemos el primer try de chunchas El marcador va 3-1 Segundo tiempo comienza favorablemente para el equipo azul Vuelta Akli ahí Ah, parece que ha visto el espacio de Viña Rugby ¿Alcanzaron a taclearle y se le cae el balón? No, no, no Por un momento vi que el balón volaba Está upside la jugada, entró upside y chunchas Ahí, balón para atrás El juego sigue siendo de Viña Tiene que ordenarse chunchas Nuevamente un balón que va para atrás Viña que mantiene la posición de todas formas Y ahora sí la recupera chunchas ¿El nocón? Es un nocón por parte de Viña Ahí le corta la ventaja Sí, ahí es la ventaja Es una ventaja Juega el celo poco Estamos aquí en la duda de cuál es el cobro Es un nocón de chunchas, dice el árbitro El juego es para Viña Está jugando Está permitiendo Da el pase Ay, balón para atrás No, es un nocón Sí, es un nocón Es un nocón Fue la defensa de chunchas Que tocaba la pelota Para matar el juego El juego sigue siendo Viña Balón largo, balón hacia atrás Ojo con el handling La gira Me alcanza a darle offload Bien Es lo que tenemos ahí Es un penal a favor de chunchas Dice el árbitro Gatió con el balón tomado Después lo suelta Ahí está el error Tiene que dar el resultado antes Y después Tiene que dar el resultado Y después El rugby se juega de pie El que está en el piso Es arena O pastor En este caso Arena El juego es para chunchas Está ordenado el juego de chunchas Está que le doble ahí Bueno offload Pisa Hay otro más Bien Bien la carrera que estaba haciendo Alcance a transmitir Entrega balón nuevamente desde el piso Para la punta Pisa para adentro Hoy fue el juego de chunchas Vaya piso Hace dos movimientos Hace dos movimientos Sutil pero cierto Está jugando Viña Buen tackle El juego de Viña rugby Balón que salió ya Ay acá hay un error del tackle ¿Quién puede llegar al tackle? Alcance a llegar La detiene Ahí offload La traba La quiere trabar Pero qué defensa Sigue el juego de Viña No se quiere rendir Quiere hacer el try a todo lugar ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué diga el árbitro? ¿Qué tenemos? Juego de Viña Se tira de pick and go Y es Try de Viña Muy bien Muy bien Defendido Muy bien atacado El 4-1 Mira quiere jugar rápido El equipo de chunchas Juega rápido Está chiquita afuera Buen tackle Faltó dejarla Tirarla abajo Más rápido Pero bueno tackle Bueno offload A una mano Nuevamente el offload Está enlazando bien El juego de chunchas Es otro segundo tiempo Para el equipo de chunchas Piso Sube la defensa de Viña Está jugando Caminando el equipo De chunchas Ahora Chunchas Cuentacle Daming Bueno el Daming Conta el apoyo Sigue el juego Para chunchas Chunchas que quiere avanzar Cierra la defensa Por parte de Viña Está cerca de Lingola Ahora No puede meter las manos Está ahí de chunchas El marcador va 4-2 A favor aún de Viña Rugby ¡Dale! ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Dale, Camila! ¿Qué pasa? ¡Dale, Camila! Es el juego de Viña Rugby ¡Dale! 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 ¡Oh, buen handoff! ¡Ah! Lo lograron bajar de todas formas Te escaparon en el piso En offside ¡Dale, en offside! ¡Dale, claramente! Pero el juego sigue siendo de Viña Rugby Viña ganó metros Sustentablemente Poco a poco Poco a poco Poco a bajo Un obstáculo Frente sesión de balón ¡Arriba, arriba! Sigue transmitiendo Viña Rugby De una punta a la otra Quiere llegar al try Se le soltaron las defensoras Balón que sigue siendo de Viña No hay try Y ahora quiere llegar a la punta Para la punta Se lanza Y es un try Para Viña Rugby 5 a 2 El marcador A favor de Viña Y se corona campeona Del circuito nacional De Rugby Playa El equipo de Viña Rugby Felicitaciones chicas Pueden decir que son El mejor equipo De Rugby Playa Femenino de Chile Muy bien jugado Por chuncha De su lado Defensivo Fue terrible Fue Mucho más allá Del tackle normal Una 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 empiabilidad total En el tackle Y Viña Utilizando todos Sus recursos Los Ocludes Balón en el suelo Colgado Y eso nos demostró Más que hubo una decisión Mayor de querer ganar Yo vi una disparidad En cuanto al tackle De chunchas Hay jugadores que Taclean muy fuerte Muy duro Pero también hay otras Que fallaron Fallaron tackle Que causaron el try De Viña Rugby Más allá Hubo un momento Donde las jugadoras De chunchas Estaban caminando Y eso Es El motivo de cambio Que hayan disfrutado Del partido Ahora tenemos que seguir Con la final de oro Masculina Sigan viendo el canal Agradecemos que se suscriban Y en el me gusta En facebook Y el próximo año Nos vemos con más rugby playa ¡Gracias!